Estimados participantes, en breve minutos daremos inicio al webinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, sean bienvenidos al webinar Medidas Tributarias que Impulsen la Recuperación Económica del País de la Maestría en Tributación organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Llevar nuestra maestría te convertirá en un profesional altamente especializado, capaz de encarar los retos que hoy plantea la tributación nacional e internacional, y te dotará de un conocimiento fundamental y vigente de estas normas. Los invitamos a participar del inicio de clases de nuestra maestría en tributación que será a partir de noviembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionado a tu carrera. Tienes del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Al finalizar el evento les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta del Facebook. Será contar con la exposición del doctor Daniel Yakolka por un lazo de 40 minutos, y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. Ahora continuamos con el webinar Medidas Tributarias que Impulsen la Recuperación Económica del País, a cargo del doctor Daniel Yakolka, quien tengo el gusto de presentar. Daniel Yakolka es docente de la Universidad Continental, doctor en Política Fiscal y Sistema Tributario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona. Socio fundador del estudio jurídico corporativo y tributario Daniel Yakolka, exfuncionario de la SUNAT por 26 años en áreas como fiscalización, cobranza y investigación académica. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar nuevamente con un webinar para la Universidad Continental, y especialmente desarrollar un tema de bastante actualidad, denominada Medidas Tributarias que Impulsen la Recuperación Económica en el País. Lo importante de lo que vamos a hablar el día de hoy es reflexionar sobre qué medidas podemos utilizar para mejorar la distribución del gasto público. Hoy en día sabemos perfectamente que nuestro país, y como muchos países en el mundo, han utilizado, más allá de lo normal, todos los ingresos públicos. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos para tener más ingresos públicos? ¿Cómo mejoramos la distribución del gasto? Pues esas preguntas y otras más se tratarán de explicar de acuerdo a los temas o ejes temáticos que desarrollaremos en este webinar. Iniciamos con la siguiente diapositiva, por favor. Observen ustedes el mundo tal como estábamos dentro de la normalidad, y luego por el virus COVID-19, pues muy lejano al inicio, desde China, y luego comenzó a esparcirse en Europa, África, pues América, y llegó a Perú. Y cuando llegó a Perú, llegó por Lima y luego a todas las provincias. Es un efecto dominó, podríamos decir, de este virus, y que nos ha advertido que necesitamos estar preparados para futuros inciertos. No estamos preparados como nos ha advertido este virus, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva podemos observar que nosotros podemos mencionar una gran pregunta. ¿Qué cambios presentaron durante la pandemia y la cuarentena en la vida de todos y cada uno de ustedes? Pues pasemos a la siguiente diapositiva. Observen aquí, todos hemos compartido una cuarentena, muchos con nuestras familias, otros alejados, etc. Un montón de realidad distinta. Nos paralizó a todos en el lugar donde nos encontrábamos, algunos en tránsito internacional, otros a nivel de provincias y otros en el mismo Lima. Y comenzamos a tener una vida distinta a las actividades anteriores. Y para ello, hoy en día no podemos transitar las calles sin una mascarilla, sin la protección, el distanciamiento y otras medidas de seguridad que tenemos que ir incorporando dentro del día a día. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hagamos otra pregunta. ¿Qué normas se dieron durante la cuarentena en materia tributaria? Pues aquí no es fácil decir la cantidad de normas que se han emitido. Desde el momento que se dio la cuarentena a la fecha, tanto en las administraciones tributarias de los gobiernos locales, más aún de la SUNAT, se han emitido normas casi a la semana. Tres, cuatro normas. Y ahorita es imposible que los funcionarios de la misma administración tributaria y mucho menos los contribuyentes, pues nos diéramos cuenta de toda la normatividad que se ha emitido. Y no solo se ha emitido a nivel de decretos de urgencia, sino de decretos supremos. Se han emitido también informes de SUNAT y de informes de administraciones tributarias locales, que más que un esclarecimiento de las normas, era casi una forma de regular en plena pandemia. Y esto nos lleva a verificar una vez más que, dado que no estamos en una época de normalidad, tenemos muchas normas que se han dado sin respetar el principio de legalidad, yendo más allá de lo que dice la ley, con informes, con algunas resoluciones administrativas infraleales. Pero de esta materia se ha hablado bastante en las redes, no me voy a perfilar en esa misma metodología, voy a ingresar más bien a soluciones. ¿Qué soluciones debemos dar, dada la problemática de la extrema normativización que se ha dado hoy en día? Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las propuestas? Creo que tenemos que ver y girar el timón hacia propuestas. ¿Qué debemos hacer para solventar los gastos públicos en tiempo del COVID-19? Bueno, no en post-COVID, porque todavía estamos viviendo y necesitamos ingresos, sino en tiempos del COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esas propuestas? Pasemos a la siguiente, por favor. A corto plazo, indudablemente, debemos mejorar la recaudación tributaria. Muchas contribuyentes estarán muy, muy desmedidos económicamente. Pues lógico, se han tenido que pagar planillas, han solventado muchos gastos, a pesar que la actividad económica no ha sido normal. Pero a pesar de ello, ya la administración tributaria está realizando masivamente fiscalizaciones a nivel de una inducción masiva. Entonces, ahí lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo se debe hacer esa clase de acción de fiscalización? ¿Debe ser una fiscalización agresiva? La administración tributaria siempre se preocupa de los contribuyentes y dice, los contribuyentes no deben realizar planeamiento fiscal agresivo. Y nosotros, como contribuyentes, también debemos preguntarle a las administraciones tributarias. No deben hacer fiscalizaciones agresivas. Con un simple indicio no es suficiente para iniciar toda una fiscalización. Es como vemos las reglas de intervención de la Policía Nacional. No nos puede parar en cada momento la Policía Nacional. tiene que haber un indicio, más que un indicio, una construcción. Irrumpes alguna norma de tránsito, evidentemente, el policía está habilitado. Pero en el caso de las administraciones tributarias, muchas veces hacen cruces de información en metadatos y electrónicamente pueden crear fiscalizaciones a nivel robótico. Y simplemente digitando un botón, masivamente se dan todas estas clases de fiscalizaciones en los correos electrónicos de los contribuyentes o en la clave SOL, etc. Y la mayoría de contribuyentes todos los días tienen que estar viviendo un viacrucis de ingresar o no ingresar en la clave SOL para ver si ha sido notificado con alguna fiscalización electrónica o alguna notificación de cobranza o cualquier otro tipo. No existe un parámetro de razonabilidad, por ejemplo, en ese plazo. Entonces nos preguntamos por qué los contribuyentes, al menos cada día que nos toca presentar la declaración, estemos obligados a revisar el correo electrónico. Pero no todos los días. No todos los días porque todos tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces estar con una persona que verifique todos los días el buzón, de verdad no tiene ninguna razón de ser al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer sobre la cobranza coactiva y la fiscalización? Utilizar otras alternativas de solución. Buscar una inducción masiva mediante un acuerdo con perdón de intereses y de multas. Esto no es una novedad, no es algo que se proponga simplemente porque vemos un problema masivo de cobranza y fiscalización, sino porque es parte de la realidad mundial. En muchos países del mundo se utilizan las actas de acuerdo en fiscalizaciones. Aquí en nuestro país no nos hemos atrevido a hacer todavía ese tipo de acción inductiva, pero con un documento físico donde esté plasmado la forma como se hace la cual. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra fórmula que se está utilizando en muchos países es lo que se conoce como la amnistía tributaria. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo mucho de los tributaristas, no están de acuerdo con una amnistía tributaria en tiempos de normalidad, porque se genera un abuso. Como hemos visto en las administraciones tributarias locales, en los municipios, todos los fines de año o en campaña salen extrañamente amnistías tributarias en época de normalidad. Entonces esto en vez de incentivar el pago, desincentiva el pago. Y se busca la prescripción. La prescripción en los gobiernos locales es pan de cada día. Tanto es así que cuando uno, por ejemplo, aquí en Lima, en el SAT, uno va a pagar su deuda a pesar que ha prescrito, te dicen que no, no puedes hacer el pago de la deuda a pesar que ya prescribió, porque como ya prescribió, tiene que hacer un formulario y solicitar la prescripción. No te permiten hacer el pago. Es un caso real, unos casos que he visto muy de cerca. Mientras que si nos vamos al lado de la SUNAT, es todo lo contrario. No hayan visto que hay un caso que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y lo que se busca es ampliar el plazo para determinar la deuda y luego cobrar. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que detenernos en la prescripción? ¿O tenemos que buscar fórmulas que van más allá de ese enfrentamiento entre el ente privado y el ente público? Más allá de contribuyentes enfrentados con la administración tributaria, debemos buscar soluciones consensuadas. Y ahí es donde tenemos que buscar la posibilidad de hacer una amnistía tributaria donde se puede crear un incentivo de pronto pago como recaudación inmediata, porque el Estado necesita ingresos. Hay muchos contribuyentes que podrían hacer un esfuerzo y hacer un pronto pago y evitarse las deudas que tienen pendiente con la administración. Y además para que califiquen los créditos que se dan a nivel financiero, que hoy en día está muy riguroso y la superintendencia de Banco y Seguros ha puesto muchos candados en los préstamos, tanto personales como a nivel empresarial. Luego tenemos, dentro de esta amnistía, crear un fraccionamiento especial. Un fraccionamiento especial más acorde con esta realidad que estamos viviendo. No un fraccionamiento como ya se sacó en la administración tributaria, donde se parece más a un fraccionamiento ordinario, que ya hemos tenido siempre, y que no hay mayores beneficios para que la población más amplia pueda incorporarse en este fraccionamiento. Tanto es así que hemos visto que se ha vuelto a prorrogar. Y la palabra prórroga es una palabra muy utilizada por la administración tributaria. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, todo, absolutamente todas las normativas tienen una prórroga. Después, otra prórroga más. Luego, otra prórroga más, y no sabemos hasta cuándo estarán las prórrogas. En vez de hacer una sola norma que aplique a toda la cuarentena o a todo el estado de emergencia, se están sacando muchas normas que prácticamente, si uno hace una línea de tiempo, ya no es una línea de tiempo de tres o cuatro, sino ya se sale de los parámetros de la normalidad que deberíamos buscar en la frecuencia de las leyes. Entonces, tenemos que ingresar, por ejemplo, mayores plazos a lo normal, no 30 meses, 72 meses está en lo normal. Podemos ampliar un poco más. Se puede perdonar intereses. Ya anteriormente se hizo, tenemos varios fraccionamientos especiales que se han dado en épocas de normalidad, como el CEAP, el MRECID y otros más. Y con más razón ahora que las empresas están necesitadas de este tipo de fraccionamientos, y a su vez el mismo estado, porque va a recibir al menos un flujo de ingresos que pueda ayudar a incorporar en el ingreso público y luego el sustento del gasto. Otra cosa interesante que podemos observar aquí es respecto a las deudas impugnadas. O sea, acá me detengo un poco porque veamos lo siguiente. La administración tributaria tiene dos grandes enfoques, la cobranza y la fiscalización. Con esto busca recaudar más allá de lo que declara el contribuyente. El contribuyente presenta su declaración jurada, jura que debe tanto, pero la administración a través de la fiscalización verifica si está correcto o no. Y parece muy bien esa facultad que tiene la administración. Pero luego, cuando ya se determina el nivel de las fiscalizaciones, hay un gran problema. La mayoría de las fiscalizaciones por montos grandes y a grandes empresas son impugnadas frecuentemente. Es decir, hay estudios de abogados que están todos los días impugnando las deudas tributarias de los contribuyentes, pericos nacionales y la gran empresa. Porque tienen todo un pool de abogados listos y dispuestos para hacerlo. En cambio, los pequeños contribuyentes y medianos no lo tienen. Entonces, ellos reciben una comunicación de cobranza coactiva en el buzón. En ese momento, la mayoría de contribuyentes se ve que se desesperan, no saben qué hacer, buscan cómo sea para fraccionar, si no pueden pagar una parte. Van y buscan a los ejecutores coactivos, hablan con ellos, presentan cartas, etc. Entonces, hay otro tratamiento, porque no tienen un abogado al costado que les va a ayudar a impugnar todo lo que se va en la fiscalización y más aún en las órdenes de pago. Y en este tiempo, donde todos estamos faltos de dinero, pues es importante repensar la fórmula que se debe utilizar para recaudar y, por supuesto, para también los contribuyentes pagar de acuerdo a su realidad, a su nueva realidad. ¿Qué es lo que se puede poner en una ministeria tributaria? El desistimiento de deudas impugnadas. Esto tampoco es una novedad. Se ha utilizado mucho en racionamientos anteriores. Y hoy en día, con más razón, tenemos en el Poder Judicial, en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional, grandes casos de deudas tributarias millonarias. Claro, muchos se alegraron de que la prescripción, por supuesto, ya es posible que la administración pueda determinar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo determinará? Ya pasaron más de 10 años. La administración tributaria, por un lado, tiene una prescripción por 4 años, de acuerdo al tribunal, para determinar y luego para cobrar 4 años más. Y además tiene la interrupción y la suspensión. Es decir, en nuestro país ya prácticamente no existe prescripción de deuda tributaria a nivel del gobierno central. Al gobierno local, sí, al contrario. Al gobierno local busca la prescripción a pesar que uno quiere pagar. Esto es una contradicción en posiciones del propio Estado con dos administraciones tributarias, local y nacional. Y vayamos a la otra balanza. Lo que yo estoy comentando está en la ley, está en la decisión del tribunal. Vayamos a la otra balanza donde está el contribuyente. El contribuyente para solicitar la devolución tiene 4 años. Pasan los 4 años, ya no puede solicitar la devolución. Entonces decimos, si ponemos en la balanza el tema de la prescripción, estamos, tanto el contribuyente como la administración, no sabemos qué hacer. Nadie va a recaudar. Los grandes contribuyentes lo impugnan todo. Los pequeños contribuyentes no pueden impugnar. Y se impugnan, pues a veces la mayoría de casos es fuera de plazo. O porque son órdenes de pago que, por más que impugnes, ya empieza la cobranza costiva. Entonces, si hay una problemática, creo que todos concuerdan que existe una problemática muy seria que analizar y reflexionar. Más allá de las tendencias, más allá de una posición pro-contribuyente, debemos ir a un pro-país. Esa es la perspectiva. Un pro-país. ¿Qué hacemos como país? En vez de desunirnos en las redes sociales por apoyar un lado, por apoyar el otro, pues apoyemos al país. Busquemos algo que nos favorezca a todos. Y creo que hacer una amnistía tributaria con un carácter de imparcialidad y de posicionarnos al centro podemos lograr más que seguir enfrentándonos en litigios que nunca acaban en el poder judicial y que poco a poco van saliendo en el Tribunal Constitucional. Tenemos un problema de saturación de procesos y, por más que quisiéramos, no va a poder resolverse todos esos casos en los que viene del año. Pero si hacemos una amnistía tributaria, como se está planteando, podemos al menos recortar esa brecha de tiempo en un porcentaje interesante que pueda ayudar al ingreso público. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra medida importantísima en nuestro país, a mediano plazo y a no a corto plazo como las anteriores, es hacer una verdadera reforma tributaria. Mucho se habla de reforma tributaria, pero si verificamos toda la normativa que hace la administración tributaria en el tiempo de pandemia y otras más, no son reformas tributarias. Desde el año 91, 92 y en adelante, solamente se han hecho modificaciones tributarias. No es una verdadera reforma tributaria. Y toda la gran mayoría de normas han sido para fortalecer la acción de la administración tributaria. Y eso no está mal, está muy bien. La administración tributaria tiene que estar fortalecida siempre. Pero también debemos mirar al contribuyente y ver cómo lo hemos fortalecido al contribuyente. Y ahí observamos que a nivel de los fallos del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional es donde han salido garantías del contribuyente más allá de lo que está en el Código Tributario. Por ejemplo, un caso que dio mucho que hablar en su momento fue el tema de cómo debe ser atendido un contribuyente. Un contribuyente se le atiende una hora y un día fijado o en la misma hora se notifica a 10 o 20 personas y a uno lo atiende después de dos o tres horas parado esperando con todos sus papeles en la mesa o en el suelo. Entonces, la forma del trato, cómo debe darse un contribuyente, debe mejorar. Entonces, había varios casos en el Tribunal Fiscal y que fue favorable al contribuyente. Luego también tenemos casos que se han dado en el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí mucho se dice que la potestad tributaria de crear tributos regular y todo ello debería darse en el Congreso, porque los congresistas deberían estar preparados para crear tributos justos, equilibrados y con todo el sistema procedimental correcto. Pero nos damos cuenta que se dice que como en el Congreso no tienen la capacidad para poder hacer estas normas, entonces cada presidente de turno busca que le deleguen las facultades y en esa delegación de facultades hace un paquete tributario que no se sabe de dónde sacan esa reforma y vienen cambios al código, a renta, a EGB, a todos los tributos y también crean tributos extraños, totalmente antitécnicos y que han sido aclarados inconstitucionales por nuestro Tribunal Constitucional. El impuesto a la renta, el anticipo adicional al impuesto a la renta. Entonces, nos preguntamos, ¿quién sabe legislar en materia tributaria? El Congreso, el Poder Legislativo, desde mi punto de vista, muchos años en la administración y ahora en la, en, como particular, puedo dar una reflexión. Hoy en día necesitamos una comisión especial. Una comisión especial, así como cuando se va a rediseñar el Código Civil o el Código Penal, se llama a muchas personas entendidas en la materia para que presenten un proyecto o un anteproyecto. Entonces, es lo que se propone a mediano plazo. Es decir, crear una comisión especial que más allá de buscar regular y sobre regular, tanto a favor del, del Estado, de la administración tributaria o a favor del contribuyente, buscar, buscar, eh, una, una normativa adecuada a nuestra realidad. Y eso es la única forma de hacerlo es con una comisión especial de, de expertos, ¿no? Y por supuesto, después viene la política fiscal y viene la, eh, la configuración jurídica dentro de los parámetros que establecen tanto en el Congreso como en la delegación. Pero previamente ya se tiene un trabajo hecho, elaborado científicamente y que ayude a mejorar nuestro sistema. Y dentro de, 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 de esta, de esta reforma tributaria que puede ser direccionada por un comité especial, se puede buscar el equilibrio entre el contribuyente y Estado. Con una imparcialidad, por supuesto. Y luego podemos buscar también otras formas de solución de conflictos y que no todos lleguen al tribunal, a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, conciliaciones, arbitrajes, tributarios, actas de acuerdo en fiscalizaciones, medios alternativos de la resolución de conflictos que ya existen en otros países como Brasil y como España y otros países de América Latina tienen grandes proyectos al respecto. Entonces, ¿por qué llegar tarde en nuestro país? ¿Por qué no ya empezar a trabajar estas formas alternativas de resolución de conflictos? Por supuesto, hay otra cosa importantísima que sí, hasta el día de hoy, no se comprende. Cuando la administración tributaria comenzó a analizar la informática, la electrónica y todos los metadatos dentro de su posición fiscalista. Y todos aplaudimos, por supuesto, ello, de que los libros tienen que ser electrónicos, los comprobantes electrónicos. Las declaraciones juradas electrónicas. Es muy positivo, todas esas alternativas. Y más aún, hoy en día, que en plena pandemia han creado un procedimiento especial de fiscalización electrónica y a nivel de inducción, muy importante, la pregunta es, ¿por qué no han creado un procedimiento también a favor del contribuyente? Si ya tienen toda la tecnología, tienen todas las fórmulas mágicas para desprender toda la parte electrónica, ¿por qué no han creado un procedimiento electrónico para que el contribuyente, cuando vea que el pago que ha hecho no es reconocido, no tiene que ir a la SUNAT a presentar una carta a control de la deuda que nunca contesta, a cobranza coactiva que se olvidan prácticamente, porque hay una normativa que dice que las cartas y todo ello hay que encarpetarlas. ¿Por qué no se crea un procedimiento tan sencillo, electrónico, donde el contribuyente ingrese su pedido para que revisen su pago y direccione su pago? Y otra cosa importante, cuando uno quiere pagar impuestos en un banco, tienes que tener todos los datos para pagar. Ya la tecnología ha avanzado tanto, cuando uno va al banco debería dar su número de RUB, y decir, quiero pagar mi fraccionamiento, vaya cual, tanto. La cuota, ¿cuánto es? Y pagar en ese momento, ¿por qué tiene que hacer en plena etapa ya electrónica, seguir llenando un formato especial electrónico, luego pasarlo, y después cuando ya pagaste con todo el sistema que tienen ahorita, ese pago se desaparece del sistema. Y el único salvador en la SUNAT tendría que ser, hoy en día, la Defensoría del Contribuyente de la SUNAT. La Defensoría del Contribuyente del Ministerio de Economía hace solamente recomendaciones. Y me parece bien, interesante su trabajo. Pero más acertado y más preciso es la Defensoría del Contribuyente de la SUNAT. Cuando toman medidas sobre esta clase de pagos, internamente se activa todo. ¿Y por qué esperar a ello? Entonces, una fórmula o una medida podría ser incorporar un procedimiento electrónico, y ya, en estos momentos, para corregir errores materiales. Y evitar de esta manera resultados tan terribles que después el contribuyente presenta fuera de plazo los reclamos, la apelación, y le embargan todos sus bienes, a pesar de haber pagado. Luego tenemos la facultad de realizar acciones de inteligencia fiscal. Si observamos la mirada de la SUNAT y de las administraciones locales, todos ellos están focalizados en formales. Los formales son los que existen para la administración. Si te formalizas, al día siguiente ya te están fiscalizando, ya se hacen una operación y todo, y me parece perfecto ello. Pero cuando eres informal, no hay absolutamente ni una acción. No se ve acciones como en los años 90. Del año 92 hasta el año 2001, se veía acciones de fiscalización informales en todos lados. Y la administración tributaria, casi un 80% del personal, salía a las calles y controlaba la informalidad. Hacía operativos en el ámbito nacional. Increíblemente, en el 2001 en adelante, ha desaparecido. Entonces, se ve como que si existe, no se nota. No hay noticias, no hay datos. Cuando uno pide información, transparencia de la información, te dicen, no existe esa información, no se puede dar. Entonces, la pregunta es, Las administraciones tributarias no deberían estar dotadas internamente ya de estadísticas y todo lo necesario para comunicar todas sus acciones y saber qué cosas están haciendo dentro de sus facultades y buscando a las grandes fortunas, no a través de crear un impuesto a las grandes fortunas, que eso no está sirviendo mucho, sino a las grandes fortunas que están dentro de la economía subterránea en nuestro país. Entonces, para ello, la administración tiene que tener todo un grupo de auditores que realicen acciones de inteligencia fiscal. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la administración tributaria no llega a los grandes evasores de impuestos de la informalidad porque sus acciones están limitadas a la documentación y a la fiscalización tradicional. Lo que falta es hacer esta acción de inteligencia fiscal y detectar toda esta organización criminal que está detrás de la evasión tributaria nacional e internacional. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A mediano plazo también se debe hacer una reforma tributaria en los impuestos que tenemos en nuestro país. El IGB, por ejemplo, impuesto a la renta y TAN, impuesto a los casinos, tragamonedas, y toda la serie de impuestos, incluso locales, impuesto predial. Impuesto predial ya se tiene los mapas geoferenciados para verificar quién construyó más de un piso, qué calidad de construcción tiene y los espacios públicos que están siendo invadidos, por supuesto, pueden ser verificados a nivel de mapas geoferenciados. Pero ahí los municipios poco o nada han hecho durante todos estos años. Al contrario, más bien, con su inacción, están fomentando la invasión en todos lados de nuestro país. En el lugar donde vamos, encontramos invasiones en todas las laderas de los cerros de nuestro país. Y luego estas personas comienzan a generar todo un caos a nivel de la cobranza de impuesto predial y de la pobreza y extrema pobreza que se da y se concentra en estos lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Reformular nuestro sistema tributario a nivel de impuestos y verificar cómo están funcionando. La economía ya no tiene fronteras. Las grandes fortunas que llegan al país pueden fácilmente irse a otro lugar. Y si se crean estos famosos impuestos a las grandes fortunas, que suena a lo Robin Hood, claro, por supuesto, hoy en día, ¿quién no va a estar de acuerdo con que las personas que tienen más ingresos paguen más? Pero hay que hacerlo dentro de los cánones de la Constitución y las normas. Y, por supuesto, del análisis económico de los tributos, que no es poca cosa. Pasemos a la siguiente... Ah, no. Bueno, terminamos con el siguiente punto. ¿Por qué decimos esta clase de análisis económico que debe estar impregnado dentro de la reflexión de los cambios en los impuestos? Porque normalmente los problemas se dan a nivel de atomización de empresas y deslocalización fiscal. La atomización significa que una empresa se puede dividir en dos o tres para pagar menos impuestos. O también conocido en el ámbito político y de lavado de activos como el denominado pitufeo. Es decir, una gran empresa, una organización inmensa se divide en varias para no ser visto, para no ser tocado. Y esto se genera mucho en las economías informales. Y la deslocalización fiscal es a nivel ya internacional. La mayoría de planeamientos fiscales están mirando constantemente la fórmula mágica de sacar una ecuación para colocar todas sus riquezas en países con bajo o nula imposición. Si en un país se elevan los tributos, más de un 20 o 30% de las grandes fortunas se van a otros países donde van a ganar más. O sea, no es fácil regular los impuestos si no se hace un análisis económico al respecto. No se utilizan las teorías, por ejemplo, de la curva de Laffer o las externalidades positivas o negativas que se dan en el ámbito internacional. Y de la competencia desleal, por supuesto, que implica la informalidad en todo su esplendor en nuestro país de 60-70% de informalidad con paraísos fiscales a nivel mundial y una evasión por capitales en empresas offshore o de fachada. Pasemos a la siguiente, por favor. Hace varios años atrás la administración tributaria viene comentándonos que van a combatir con todas sus fuerzas, tanto legislativas y operativas, la ilusión fiscal. Es un tema abanderado por muchos en el ámbito privado y también en el ámbito público. Todos mencionan a la ilusión como el tema del día y también, por supuesto, las acciones BEPS que están plagados a nivel mundial como recomendaciones de la OCDE en países como el nuestro para poder incorporarlo dentro de nuestra normativa. Hasta ahí, creo, no hay nada extraño en lo que menciono. El problema está en que no se ponen de acuerdo a nivel mundial en el término de ilusión. ¿Qué es ilusión? Ahí, solamente al mencionar qué es ilusión, en algunos países lo toman como evasión, otros como planeamiento agresivo, otros como abuso de la norma y en todo esa clase de argumentación se pierde el interés de cómo combatirlo. y la administración tributaria de nuestro país ha dicho ya varios años atrás que va a intervenir esta clase de acciones y ya formó un procedimiento, un comité y estamos esperando los primeros casos. Puesto cuatro casos de posible ilusión que pueden ser determinados en nuestro país y que mueven cuantiosas fortunas. Son millones de dinero que nos está recaudando y la administración tributaria hasta el día de hoy todavía no nos tiene con la noticia de un caso. Esperemos que este año tengamos ese primer caso para analizarlo y debatirlo porque gracias a esas acciones podemos lograr también ingresos muy interesantes para nuestro país. Otra cosa importante que sí he visto que se analizó a nivel de varios colegas y también he visto en algunos políticos que han mencionado que van a analizar o verificar si los beneficios y exoneraciones tributarias que están en nuestro país aplicados por sectores funcionan o no funcionan. Entonces uno que ha ido a varios lados en nuestro país en varios departamentos se ve claramente que no funciona. Los beneficios tributarios se han dado por ley algunos se aprovechan y otros no lo no lo conocen mucha gente muchos empresarios no conocen las ventajas que tienen en los sectores. No hay un control adecuado desde el Ministerio de Economía y Finanzas para medir el impacto de los beneficios y exoneraciones tributarias y no puede hasta el día de hoy determinarse si verdaderamente son los correctos o no. Hay que trabajar en ello hay que mejorar los beneficios y exoneraciones y saber con indicadores si verdaderamente funcionan o no sino corregirlos y acondicionarlos a nuestra realidad. Otro aspecto importante son los contratos ley. Contratos ley es una una fórmula que se dio una medida que se dio para proteger las grandes inversiones en nuestro país con la finalidad de que las normas se estabilicen durante 30 o 40 años. Durante 30 o 40 años pues una empresa minera petrolera o industrial puede acogerse a esta clase de contratos ley y no ser tocado por el Estado con modificaciones tributarias posteriores. Si se crea un impuesto nuevo en nuestro país pues los que tienen su contrato ley no van a pagar ese impuesto. Son las empresas más grandes que tenemos. Entonces decir que el impuesto a las grandes fortunas va a solucionar el problema tenemos que hacer un análisis económico para saber cuántos de los que no tienen contratos ley pagarán ese nuevo impuesto y cuántos de estos que podrían pagar van a salir de nuestro país. Entonces en vez de un beneficio podría ser un perjuicio. Entonces no digo hasta aquí que está bien o mal. Lo que digo es que reflexionemos y hagamos un verdadero análisis económico de estas medidas. Pasemos a la siguiente por favor. En todo el mundo tienen un gran problema con la economía digital porque no se sabe cómo fiscalizar no se sabe en qué lugar se producen las ganancias cómo se distribuyen y para ello se han creado un plan de acciones BEPS en el año 2013 como una medida de control adecuado de esta fluctuación de dinero en el mundo. Observemos las medidas que se han tomado a lo largo de una línea de tiempo de tres hitos históricos. Primero esta clase de problemas se trató de solucionar con convenios para evitar la doble imposición. No funcionó. Al inicio parecía interesante. Muchos de los países europeos tienen 50 o 60 convenios cada uno hasta más de 100 algunos y bueno en nuestro país no llegamos ni a 10. Muchos dicen ¿por qué tenemos menos de 10? Nadie responde el por qué. Esa medida no ha funcionado en nuestro país y hasta el día de hoy es incipiente. ¿Y cuándo se dio esta clase de modelos del convenio? En 1963. ¿Cuántos años han pasado y hasta ahorita no mejoramos el sistema de convenios? Luego a nivel de precios de transferencia también se dio desde 1979 se habla de precios de transferencia pero extrañamente en nuestro país siempre son después de 20 o 30 años recién aplicamos estas medidas y hasta el día de hoy no se ve un gran impacto de las fiscalizaciones de precios de transferencia. Desde su inicio en nuestro país se ha ido prorrogando prorrogando y prorrogando y la palabra prórroga es muy conocida por la administración tributaria y hasta el día de hoy no se sabe cómo funcionan los precios de transferencia en nuestro país. Los casos no 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 se dan a conocer no se sabe cómo se está fiscalizando y cuál es el beneficio de haber incorporado los precios de transferencia en nuestro país. Pasamos al plan de acciones BEPS igual hasta el día de hoy no se sabe no tenemos conocimiento qué hizo la administración entonces decimos falta de comunicación de la administración tributaria hacia los contribuyentes me parece que sí necesitamos conocer qué está haciendo la administración tributaria con estos grandes brazos que se han dado en el ámbito internacional nos dicen hace dos años atrás que ya tienen un convenio con la con la OCDE para poder incorporar un tráfico inmenso de información con más de si no me equivoco más de 100 países la pregunta es ¿tienen ese convenio? pues uno de mis alumnos hizo la consulta y le dijeron que no había convenio entonces a ellos no hay convenio hay muchos alumnos que están haciendo investigaciones académicas piden información a la administración y le dicen algo contradiciendo lo que a veces sale algún funcionario de la administración mencionando que se va a hacer o una noticia por ahí de algún experto que menciona que ya tenemos prácticamente información privilegiada para llegar a hacer todo una acción interesante en el ámbito internacional si la pregunta es hasta el día de hoy en la página de la SUNAT no tenemos información ¿cómo funcionan los convenios? ¿cómo funcionan los precios de transferencia? ¿cómo funciona el plan de acciones de la UCDE? no hay información pasemos a la siguiente por favor otro gran tema que se está discutiendo ya varios años y dentro de la misma administración tributaria y por supuesto fuera de la administración es cuando reformamos la ley penal tributaria una norma totalmente olvidada por la administración tributaria y no me refiero solo a la SUNAT sino a los gobiernos locales que no saben que existe imagínense todas las sentencias que se analizan en el ámbito académico se refieren a acciones de la SUNAT y las acciones de delito tributario de las municipalidades muchos muchos funcionarios de las municipalidades en una conversación que hacíamos desde el punto de vista académico decían que no conocen que se aplique la ley penal tributaria para los gobiernos locales entonces estamos en la época de las cavernas en la municipalidad respecto a una ley penal tributaria ahora revisemos la ley penal tributaria que se ha dado en el año 1996 cambiando al código penal del 91 donde las penas eran diminutas y prescribían todos los delitos que habían sido en materia de un proceso penal con sentencia inclusive porque prácticamente no se podía sancionar drásticamente por este delito el año 96 se sacó una ley penal tributaria mencionando que va a ser muy implacable con los evasores y del 96 hasta el 2001 no se llevó ni a 103 casos en delitos tributarios por la administración tributaria y en el 2001 a la fecha tampoco hay mucho pero decimos ¿está dando uso a la ley penal tributaria en nuestro país? desde el punto de vista considero que no revisemos sus artículos artículo 5 para no analizar todos la administración tributaria ha dicho que los comprobantes de pago son electrónicos que las declaraciones juradas son electrónicas los libros son electrónicos cuando revisamos las infracciones tributarias en el código todas las normas del código tributario han sido reguladas para obligaciones tributarias formales físicas no electrónicas y analizando el código tributario nos hemos dado cuenta ya varios años atrás por supuesto que necesitaba una reforma y creo que hubo un eco al respecto y se cambió en el código tributario algunas infracciones incorporando los términos que corresponden al estándar de la tributación electrónica pero no sabemos por qué hasta el día de hoy la ley penal tributaria no se hace ese cambio y tenemos el artículo 5 de la ley penal tributaria que se habla de libros físicos que el delito contable en otro país se da por libros físicos y los libros electrónicos no están incorporados entonces la política criminal no está funcionando en la administración tributaria la política criminal está limitada solamente a perseguir a los contribuyentes con multas con comisos o con cierres de establecimiento y cuando hacen uso del proceso penal son pocos los casos que se dan y los pocos en el futuro utilizando la tecnología y la electrónica pueden quedar en desuso los tipos penales que están ya en la ley penal tributaria se requiere una urgente modificación de los tipos penales las conductas prohibitivas deben ser claras y estandarizadas a la realidad no pueden justificarse con conceptos antiguos con conceptos totalmente físicos a obligaciones hoy en día totalmente electrónicas entonces aquí apelamos a una rigurosa intervención por parte del congreso y de administración tributaria por supuesto a plantear un nuevo proyecto de ley penal tributaria desde mi punto de vista debería los tipos penales deberían estar incorporados en el código penal el proceso debería ser el código procesal nuevo código procesal penal y algunas normativas muy especializadas en el código tributario hoy en día tenemos en todos lados y no están debidamente actualizados pasemos a la siguiente la siguiente diapositiva vamos a ver temas a largo plazo hemos visto a corto plazo las medidas urgentes para captar ingresos a mediano plazo la reforma tributaria totalmente pensada y repensada y buscando un beneficio al pro país no pro fisco ni pro contribuyente sino pro país y a largo plazo crear tributos ecológicos en nuestro país con lo que se denomina hoy en día en Europa como la reforma fiscal verde poco a poco ha ido calando en nuestro país y en otros países del mundo que en el Perú por primera vez se planteó un proyecto de ley y la ley se ha denominado el proyecto se ha denominado ley marco de tributación ambiental en el Perú el año 2009 fue presentada al Congreso y el Congreso archivó ese proyecto en el 2009 pudimos haber sido pioneros en tributación ambiental en América Latina pero no lamentablemente se archivó ese proyecto 10 años después extrañamente de la noche a la mañana salió un impuesto a las bolsas de plástico interesante avance para una tributación ambiental que debe existir en nuestro país los tributos ambientales no son tributos clásicos sino todo lo contrario en los tributos ambientales mientras mejor funciona el Estado recauda menos que lo que quiere es que uno cambie de comportamiento a proteger el medio ambiente si tú cambias de comportamiento una empresa con tecnología moderna y te exoneran de IGB te dan beneficios en impuesto a la renta y cambias todos tus aparatos obsoletos pues es lógico que estás cuidando el medio ambiente y si no lo haces te sale caro no hacerlo y se crea un impuesto para para poder presionar al contribuyente por un lado de cambio hacia una nueva forma de vida ambientales a nivel mundial porque el COVID ha generado externalidades negativas en todo el ámbito y su impacto y reducir el impacto del COVID va a ser todavía más fuerte cuando empecemos a vivir los primeros efectos del calentamiento global en otras palabras el COVID es la alerta el calentamiento global puede ser la extinción de la vida humana no lo no lo digo yo muchos especialistas muy muy reputados a nivel mundial el calentamiento global es muy peligroso para la existencia humana si en el COVID hemos tenido que aprender a convivir en cuarentena y con muchas medidas de seguridad pues cuando se da el calentamiento global va a ser mil veces más ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos de este planeta? utilizar las herramientas económicas para los efectos económicos y eso es tributación ambiental el ecocontaminador contamina porque produce productos altamente tóxicos o genera combustión CO2 a nivel mundial la idea es que baje su demanda con impuestos ecológicos y con beneficios cambia de giro para bienes más bien ecoeficientes eso es la nueva realidad que se viene en nuestro país y en el mundo dan beneficios tremendos al impacto muy parecido a las medidas que ahora estamos viviendo a pesar del COVID nos ha enseñado a vivir mejor alimentarnos mejor a cuantificar bien nuestra economía y la importancia de cuidarnos uno mismo y la familia otro cambio importante a largo plazo es sobre el impuesto a las personas físicas la persona natural no es posible que hoy en día una persona natural tiene parámetros totalmente objetivos de gastos para poder tributar entonces cuando hace una declaración jurada si bien es cierto es sencilla para la administración y cobrar por supuesto pero por el otro lado el contribuyente tiene gastos que no son reconocidos y más aún en un mundo globalizado el impuesto a las personas físicas debe también incorporar el principio de causalidad en el gasto pasemos a la siguiente por favor otro punto interesante que va con alguna interrogante que acabo de ver en el chat es que hacemos nosotros para medir el impacto de la informalidad el impacto del cumplimiento tributario y del tema ambiental pues tenemos que crear barómetros fiscales uno debe ingresar a la página web de la SUNAT aplastar un botón donde diga barómetro fiscal y ver todo el mapa del Perú donde hay más informalidad más evasión cuáles son los comercios que frecuentemente no entregan comprobante de pago cuáles son los focos de atención de la misma ciudadanía para poder saber ahorita la pregunta justo dice lo que también todo el mundo se pregunta sabemos que la informalidad está ahí a tres cuadras de la administración tributaria tenemos informales a nivel electrónico gran cantidad en la avenida Wilson a diez cuadras en la avenida Bancay el mercado central aparatos electrónicos cuando paralizaron dijeron que movían millones y que lo estaban perjudicando entonces la pregunta es esos millones que dijeron y está totalmente documentado se verifica que está dentro del ámbito pues ahí viene el problema del ámbito de las declaraciones juradas de todas estas personas entonces es importantísimo tener estos barómetros tanto fiscal como ambiental y una línea base para medir los efectos positivos y negativos de las acciones que haga la administración tributaria tanto del gobierno nacional del gobierno regional y del gobierno local de todos los ámbitos al respecto pasemos a la siguiente por favor la siguiente diapositiva nos muestra un panorama de una fotografía impecable de una modernidad que prácticamente en el mundo se busca tener esta modernidad o sea dejar los árboles dejar los bosques los lagos y convertirnos en urbe representa la modernidad tener edificios y bosques a veces hasta antenas disfrazadas de árbol o tenemos que repensar nuestra existencia como seres humanos con esto doy por terminado mi exposición y pasemos a la siguiente diapositiva por favor muchas gracias a todos pero antes de concluir quiero comentarles la importancia de la maestría de tributación de la universidad la universidad continental está haciendo un gran esfuerzo por tener los mejores profesores de derecho tributario y por supuesto el mejor programa en derecho en tributación donde los invito a participar ¿qué ventajas tiene esta maestría? una vez terminando la maestría ya van a tener varios certificados y diplomas que avalen su récord académico como especialistas en tributación y pasemos a la siguiente por favor la siguiente diapositiva para ver el plan de estudios observen los temas son muy interesantes de tributación internacional de asesorías pasemos a la siguiente por favor la parte de cumplimiento precio de transferencia auditoría tributaria derecho penal tributario las NID los litigios tributarios que deben mejorar de acuerdo a los parámetros ya mencionados y habilidades gerenciales que implica un aprendizaje más allá del conocimiento hacia la acción y hacia una mejora como futuros asesores tributarios tanto en el ámbito privado como público en ambos ámbitos se pueden desenvolver de la mejor manera pasemos a la siguiente por favor y el último punto de la maestría de la cual quiero mencionarles es la importancia del plan de estudios además de sus cinco ejes temáticos tenemos un seminario de tesis importantísimo es decir del primer ciclo hasta el cuarto ciclo van a ir desarrollando sus tesis y cuando terminan el cuarto ciclo van a estar prestos a sustentarla en otras palabras van a terminar su maestría especializados con certificaciones múltiples y además van a salir con el grado de maestro en tributación muy bien muchas gracias a la universidad y a todos ustedes que tengo el gusto de conocer a muchos que han hecho algunos comentarios saludos a todos ahí está la plana docente de la cual pertenezco estaré muy muy deseoso de poderlos recibir en las clases que estamos teniendo hoy en día gracias a todos muchas gracias a ustedes estimado profesor por sus valiosos alcances estimados participantes estamos colocando en el chat para mayor información acerca de nuestra maestría en tributación y así mismo también si deseas contactarte con una de nuestras asesoras ejecutivas al número 987183737 a continuación ahora pasamos a la rueda de preguntas y la primera consulta es profesor si los pequeños empresarios no tienen abogados que podría hacer estos contribuyentes sí una excelente pregunta también es la misma pregunta que me hice varios años atrás en mi trabajo como funcionario de la SUNAT siempre uno aprecia en los juicios grandes empresas esto hay que tomarlo de la mejor manera por supuesto las grandes empresas protegen sus grandes inversiones y la forma de hacerlo es contratando a los estudios de abogados y también estudios contables por supuesto con gran impacto en la defensa en la defensa privada el problema está como muy bien dice la pregunta en los pequeños los pequeños contribuyentes que la administración tributaria pues dentro de su de su quehacer y de sus acciones enfrenta no es decir sale una orden de pago al nombre de tal contribuyente y le hace un embargo porque el logro de pago no es fácil impugnarla y al día siguiente o a una semana ya no tienes el dinero en la cuenta tenemos un problema clarísimo ahí ¿no? ¿y qué hace el contribuyente? pues el contribuyente que se asesora ni bien presenta su declaración jurada antes que elegir la orden de pago tiene que solicitar un fraccionamiento y ahí se dio una idea muchas veces dentro de la misma administración y fuera por supuesto todas las ideas son positivas y dijeron ¿por qué en la misma declaración jurada no se coloca la posibilidad de fraccionar en automático? ¿por qué tenemos que esperar una resolución de la SUNAT y además esos fraccionamientos ordinarios no interrumpen la cobranza tenemos que esperar que nos notifican la resolución el contribuyente no está asesorado tenemos que tomar en consideración ello no está asesorado los pequeños contribuyentes no están asesorados eso es un gran vacío en la defensa del contribuyente ¿cómo llenar ese vacío? pues en otros ámbitos se han dado por ejemplo en el tema de alimentos en el tema de filiación exámenes de ADN se han creado hasta ministerios para proteger a la mujer a los vulnerables etcétera y en el caso de las pequeñas empresas no tenemos muchos dirán Defensoría del Contribuyente del Ministerio de Economía y Finanzas sí es cierto pueden ayudarnos pero no tienen todavía las competencias que puede implicar un asesoramiento a todos los contribuyentes pequeños entonces una solución sería que las cámaras de comercio en general deberían tener una agencia en varios lugares del país totalmente concadenados para defender a los pequeños contribuyentes asesorarlos más que nada la defensa suena a enfrentamiento creo que considero la palabra más importante debería ser una asesoría que el contribuyente pequeño mediano que tiene escasos recursos pueda sobrevivir en la jungla que es la tributación la tributación en otro país para los pequeños es una jungla no saben cómo defenderse cambio para los grandes si al menos tienen pues altos altos funcionarios privados dentro de despachos de abogados totalmente preparados para afrontarlo y tanto es así que la SUNAT por más que ha ganado el tema del tribunal constitucional con la prescripción su problema sigue siendo lo mismo ¿cuándo cobrará las deudas que están en la Corte Suprema y en el tribunal constitucional? esa es la pregunta ¿no? ¿qué fórmulas se pueden hacer? pues algunas se han debatido por mí en estos momentos y que es un eco de muchos expertos no es totalmente mío por supuesto gracias por la pregunta muchas gracias profesor y continuamos ahora con la siguiente pregunta y lo realiza Rosa ella nos menciona lo siguiente ¿los tributos ecológicos permitirían que muchas empresas se inserten dentro de la economía circular? sí exactamente gracias por la pregunta interesantísimo los tributos ecológicos son como un control de calidad empresarial es decir las empresas no podemos ser desordenados así como las personas no pueden andar en la calle ahora sin mascarilla es decir las empresas también tienen que tener su responsabilidad social empresarial y ambiental ¿esto qué significa? que si tienen un aparato una chimenea que está contaminando todos los días está contaminando a sus propios trabajadores y también a su localidad que cada vez que uno pasa por localidades altamente contaminadas en vez de dar una buena imagen de una pésima imagen del lugar entonces decimos ¿hasta cuándo debemos tener empresarios que contaminan? ¿necesitamos llevarlos a la cárcel por delito ambiental? ¿o necesitamos utilizar la economía circular que sirve justo para internalizar las externalidades negativas y positivas a favor del propio con unas medidas adecuadas gracias por la pregunta muchas gracias profesor y la siguiente pregunta es la siguiente ¿usted cree profesor que se debería eliminar la tasa de interés en las deudas tributarias que son administradas por la SUNAT en este caso el gobierno central como una nueva forma de incentivo de pago para el contribuyente en estos tiempos de COVID crisis económica? Sí justo una de las medidas que menciono es que se extingan los intereses que se extingan los intereses pero dentro de una amnistía donde la amnistía esté totalmente armada con la finalidad de evitar las impugnaciones que se van generando y que viene ahora una lluvia de impugnaciones todas las fiscalizaciones que hace la SUNAT la primera la tercera de que más del 60 70% van a ser impugnadas por las grandes empresas entonces vamos a tener un nuevo paquete de empresarios que van a llevar toda la tributación a los fueros judiciales y el tribunal constitucional ¿qué tenemos que hacer para para buscar un punto medio? pues repensar las fórmulas que se están dando al día de hoy no ir a fiscalizaciones o cobranzas coactivas agresivas no tampoco condicionar a planeamientos más bien enfrentar a planeamientos agresivos y buscar planeamientos que se ajusten a una mutua relación entre la administración tributaria y contribuyente con fines de superar el bache económico que nos está dejando el COVID posteriormente ya se podrán hacer las reformas correspondientes como deberían ser pero al día de hoy debemos tomar medidas con la misma potencia de los efectos que se están generando Muchísimas gracias profesor y la siguiente pregunta lo realiza Ramos y él nos menciona lo siguiente desde su punto de vista ¿cómo se debe de afrontar la informalidad toda vez que representa el 68% y que las verificaciones y fiscalizaciones solo se dan a las empresas formales? Sí bueno no es solamente en Perú en muchos países que he visitado y he dado varias conferencias con algunos colegas hemos coincidido en lo siguiente que sí si vamos a administración tributaria la administración tributaria va a buscar a los contribuyentes que les pague más eso es lógico es como cuando uno busca un trabajo igual tiene que buscar donde te van a pagar más y la administración tributaria hace eso y es parte de su política y me parece muy bien porque clasifica a los contribuyentes entre megacontribuyentes priconacionales pricoregionales y medianos contribuyentes y resto pequeñas empresas hace una especie de pirámide y extrañamente de más de 2.000 empresas recauda el 70% y eso es lo que nos sirve a nosotros para subsistir la pandemia y todos estos años la mayoría de presidentes han tenido una caja fuerte porque la SUNAT ha hecho un buen trabajo del 90 a la fecha nos ha dado una buena recaudación y nos ha dado unos buenos índices económicos a nivel mundial hasta ahí todo gracias a pesar que tenemos un montón de presidentes con problemas expresidentes la SUNAT ha ayudado para el ingreso público se ha sostenido en el tiempo lo que tenemos que observar es que esa mirada es una costumbre una costumbre que se ha dado en los 90 en los años 2000 pero no debemos seguir con esa costumbre parcelada en un grupo de contribuyentes que nos dan la recaudación si no tenemos que mirar las economías sumergidas que en el Perú mueven millones y millones de dinero estudios como realizados por el Banco Mundial muchos estudios con la misma OCDE y algunos libros como el libro del Misterio Capital de Hernando de Soto o el otro Sendero u otros libros especialistas en la materia nos han dado el diagnóstico tenemos el diagnóstico hay economía sumergida en el Perú y en el mundo y la fórmula de combatir es justo haciendo inteligencia fiscal es decir utilizando las mismas herramientas que se utilizan para descubrir la mega corrupción se debe utilizar también para descubrir la mega evasión tributaria de esos focos inmensos de economía sumergida en nuestro país en otras palabras fortalecer la administración tributaria de inteligencia fiscal Muchísimas gracias profesor y para terminar las últimas preguntas son las siguientes ¿cuáles son las medidas tributarias que se deben tomar para la recuperación económica del país y hay forma de disminuir los tributos? La fórmula de disminuir los tributos y otras medidas que ya les comenté en la breve conferencia es partiendo de un estudio riguroso de micro simulación que acá en nuestro país al parecer no se realiza hace varios años atrás estuvimos en Uruguay varios colegas de distintos países analizando una herramienta muy muy valiosa que es la micro simulación que la micro simulación es una medida matemática de la información que se tiene en el INEI y en otros entes estatales y privados para saber cómo se puede mover las alícuotas de los impuestos entonces ahí hicimos un diseño de una maqueta en Uruguay y revisamos muchas realidades de muchos países cómo se está utilizando la micro simulación con el Euromod de Europa en España y en otros países de Francia etcétera y se hizo una medida así en pequeño un Excel imaginémonos un Excel donde colocas la cantidad de contribuyentes la cantidad de sus riquezas la cantidad de sus movimientos financieros la cantidad de cómo van generándose el despliegue de su tributación y ahí la alícuota del IGB y nosotros si colocamos la alícuota que es 18% le colocamos 10% nos sale un match de quienes van a pagar más quienes van a pagar menos y quienes no les va a afectar la medida en otras palabras desde la matemática y la ciencia y con información fiable por supuesto volver a hacer una nueva encuesta y un montón de datos informáticos muy fiables se puede tener herramientas matemáticas que nos ayuden a medir qué debemos hacer con las alícuotas de los impuestos ¿por qué a alguien se le ocurrió 18% en el Perú del IGB en otros países es 5 10 15 ¿por qué 18% en el Perú? ¿por qué en otros países tienen 3 alícuotas en el IGB acá tenemos uno entonces ¿por qué repensar a través de la ciencia estas alícuotas es necesaria? pues simplemente por inmiscuirnos los intelectuales y las personas que hacemos ciencia en las políticas públicas para ayudar a repensar las medidas que están tomando porque un político toma una medida vamos a subir un 1% del IGB ¿ha hecho algún estudio científico para saber el impacto? no y después regresamos a 18% no entonces mientras que los intelectuales así como en la revolución francesa los intelectuales actuaron para que la revolución francesa tenga un contenido científico hoy en día necesitamos que los intelectuales también salgan al frente a darle contenido científico a las medidas que necesitamos para avanzar como país eso es lo que podía contestarles respecto a la pregunta gracias por la pregunta muchas gracias usted estimado profesor por su participación al webinar el día de hoy estimados participantes gracias a ustedes por sus interesantes preguntas que realizaron estos y más temas se tocarán en nuestra maestría en tributación estamos compartiendo en el chat el enlace para llenar la encuesta una vez finalizada podrán acceder a la constancia digital la cual estará siendo enviada a sus correos junto con la grabación del evento la entrega de la constancia será en 30 días posterior al evento así mismo los invitamos de parte de nuestro grupo de whatsapp donde podrán acceder a artículos tildes del docente y descuentos exclusivos y para mayor información de nuestra maestría en tributación ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat y el inicio de clases de nuestra maestría será a partir de noviembre y también se pueden comunicar con nuestra asesora ejecutiva al número 987-183-737 estimado profesor Daniel Diacolca lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento un agradecimiento a todas las personas que han estado en todo momento en el webinar y saludarlos por esa preocupación de reflexionar en estos momentos de crisis y también por supuesto aportar con sus preguntas todos interesantes y hasta otra oportunidad con un gusto estaremos para poder analizar cualquier tema de la coyuntura que se nos viene en un futuro próximo gracias a todos gracias a la universidad por supuesto muchas gracias usted estimado profesor de esta manera damos por concluido nuestro webinar medidas tributarias que impulse la recuperación económica del país agradecemos la participación de nuestro poniente Daniel Diacolca y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este zoom y las redes sociales de parte de la escuela de posgrado de la universidad continental les agradecemos su participación muchas gracias de la escuela de la escuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video